Hola, soy Aldo. Ya somos más de 400.000 en este canal. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Cuando seamos 500.000 voy a hacer algo que me han pedido desde hace mucho tiempo. No voy a poder, lamentablemente, hacer algunas cosas que me han pedido, como aguantar la respiración por 10 minutos, no, eso va más allá de mis posibilidades. Pero sí voy a poder hacer de repente un video de alguna cosa sobre mí, en el futuro. Por el momento, hoy vamos a hablar acerca de algunos trajes especiales. Trajes especiales. Trajes sorprendentes. ¡Suscríbete al canal! La gente que tiene conocimiento estuvo en Roma. Pero en ese entonces no era mucho lo que se podía hacer para proteger a los antiguos bomberos de sufrir serias quemaduras o morir por asfixia. Y así fue durante bastante tiempo. Los grandes cambios vinieron con la era industrial. Estas son las máscaras que empezaron a usar los bomberos de la era victoriana. Aquí se empezaba a dar más importancia ya a la protección del sistema respiratorio. ¿Por qué? Durante un incendio, 70% de las muertes no se da por las quemaduras, sino más bien por inhalar humo. Este humo está compuesto por partículas calientes y gases cuya composición es muy difícil de determinar. No puedes saber muy bien qué es lo que se está quemando, qué es lo que está ingresando a tus pulmones. No solamente mueres por asfixia, que es la falta de oxígeno, sino también por algunos compuestos químicos que entran en tu organismo. Si no mueres, tus pulmones y garganta podrían terminar seriamente dañados de igual manera. En caso de que te encuentres en un incendio, lo mejor que puedes hacer para protegerte es respirar a través de una toalla húmeda o un pañuelo húmedo. Esto filtrará un poco los compuestos que pueda tener el humo. Aunque desde siempre se ha dispuesto de algunos equipos útiles para protegernos del fuego, recién después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a estandarizar, digamos, a ser lo más uniforme alrededor del mundo. Hoy en día los bomberos cuentan con equipos de respiración autónoma que les dan como máximo 30 minutos de oxígeno para poder buscar a las víctimas. Además, claro, el resto de la indumentaria como el casco, traje vistoso de dos capas diseñado para repeler el calor y ser visible entre el humo, motas y un hacha. Bueno, este último no viene incluido. Para lugares mucho más calientes también pueden usar trajes de aproximación al fuego. Estos trajes también son utilizados por algunos investigadores para estudiar los volcanes en lugares muy calientes. Pero los bomberos no solo apagan incendios, porque no siempre hay incendios. También realizan otro tipo de actividades las cuales mucha gente desconoce. Si eres bombero puedes compartir tu experiencia acá abajo en los comentarios. Cuéntanos acerca de tu experiencia y esa gran labor. En algunos países, algunos bomberos están expuestos a otro tipo de materiales peligrosos, para los que tienen que usar otro tipo de trajes. Como por ejemplo los hazmat suits, inglés para traje contra materiales peligrosos. Este traje se usa para proteger el cuerpo no de fuego, sino de agentes químicos, biológicos o nucleares. Ya que puede darse el caso de que los bomberos tengan que entrar a una planta nuclear o algún lugar donde ha habido un atentado biológico, por ejemplo. Hay cuatro niveles de protección en este traje. Desde el más alto, que es el A, usando por especialistas en el campo, y que protege contra gases y partículas radiactivas. Hasta el D, que es el que usan la mayoría de bomberos. Si se requiere un A, pues no se meten y esperan hasta que lleguen los especialistas. Este tipo de trajes también son utilizados por paramédicos, investigadores, militares o cualquier persona que requiera protección de su naturaleza. Como Marty y el Doc. Han evolucionado también con el tiempo, pero son una invención más reciente que los trajes de bomberos. Como ejemplo tenemos aquí a un radiógrafo usando su traje Haspat durante la Primera Guerra Mundial. Como pueden ver, está bastante incómodo. Porque no sonríe. Quienes sí sonríen son los astronautas, porque tienen la dicha de ver el espacio como sólo pocos lo pueden hacer. Qué envidia. Sí, miren, todos sonriendo. Vamos al espacio. Yeah. Estos astronautas están usando los primeros trajes espaciales. Los cuales tenían un color plateado y fueron utilizados durante las primeras misiones de exploración. Pero antes de estos hubo algunos prototipos. Algunos de ellos fueron los trajes de presión que fueron creados para los pilotos que realizaban vuelos a altas altitudes. Donde la presión del aire es demasiado baja para que una persona sin protección pueda sobrevivir. Este es el primer prototipo de traje a presión. También se ve un poco incómodo. De ahí se fueron perfeccionando con el tiempo hasta que llegaron a esto. Y llegamos a la parte de la miniatura. Esta. ¿Por qué los astronautas usan el traje color naranja? No es porque se ve bonito y esté la moda. Este es el color que usan cuando despegan y cuando aterrizan en el transbordador espacial. El color fue escogido por seguridad, ya que el color naranja es fácil de ver en cualquier tipo de terreno, especialmente en el mar. Muy visible para los equipos de rescate en caso de una emergencia. Lo más resaltante de este traje es que tiene incorporado un paracaídas. Que no se ve, pero que está ahí adentro, en la parte de delante. Antes de los transbordadores no se usaba el traje naranja, solo plateado y blanco. Uy. No, eso es de una serie. El traje rojo que se usa ahora es llamado ACES en español porque son las siglas en inglés de ADVANCE CRUESCAPE SUIT. Pero para las caminatas espaciales o para actividades extravehiculares se cambian de traje por el EMU. Que es blanco. También por una buena razón. El blanco refleja el calor del sol y además también se sobrepone a la oscuridad del espacio. El sistema de protección de este traje incluye un visor acondicionado para proteger los ojos de la luz del sol. Control de temperatura, ya que la temperatura en la órbita de la tierra puede ser de menos 270 grados Fahrenheit. Aire respirable y tal vez lo que muchos no sabían es que contiene también agua bebible. Además de una gruesa capa de material que los protege de la radiación, pero también de pequeños objetos como meteoroides y polvo espacial. Uno puede decir polvo espacial, tan chiquito te va a hacer daño, eso es ridículo. Si tienes algo muy pequeño viajando a una velocidad, que es varias veces la velocidad de una bala, ¿no te debería hacer daño? Sí, obvio. Así viajan las cosas en el espacio, eso te podría dañar. Pero también mencioné algo interesante, que tenían estos trajes agua bebible. Si se ponen a pensar, ¿cómo harían para orinar si les dan ganas de ir al baño? ¿Se quitan el traje? No, porque es un poco difícil quitarse el traje. Esto es lo que vemos afuera del traje espacial, pero esta es la parte de adentro. Un traje espacial blanco, claro. Así que ya se imaginarán, toma bastante tiempo ponérselo y también sacárselo. Afortunadamente luego la experiencia que tuvo el astronauta Alan Shepard, que tuvo que orinar en su traje porque no había otra solución, dañando gran parte de su equipo, se empezaron a innovar dispositivos para poder manejar este problemilla. Y ahora todos los trajes espaciales de hombres y mujeres cuentan con un MAC, que es un... ¿cómo lo decimos de una manera bonita? Es un pañal para astronautas. Estos MAC, sus mismas siglas lo dicen, son muy absorbentes y pueden absorber cualquier tipo de cosa que salga por ahí, pero los astronautas prefieren usarlo, ellos prefieren usar la Estación Espacial Internacional, se aguantan hasta que lleguen ahí, porque ahí tienen servicios. Pero sí, usan pañales especiales, gracias a Alan Shepard. Lo cual nos hace pensar acerca de él, porque dañó su equipo. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez cuánto puede costar un traje espacial? ¿Un traje de astronauta? Háganse una idea y comentenla aquí abajo, pongan pausa el video. ¡Ah! ¿Ya? Ok, de acuerdo a Jonathan Miller, ingeniero de la NASA, debido a que los trajes no son comercializables, o sea, no vas a ir a una tienda y vas a decir, señora, ¿cuánto es el traje espacial? Porque no son productos comerciales, es difícil decir cuánto cuesta exactamente, pero basado en su experiencia puede afirmar que el precio rondaría entre los 10 y 15 millones de dólares cada uno. Por eso es que algunos afirman que el traje cuesta 12 millones de dólares, pero no hay manera de confirmar esto. Siguiendo con el resto de trajes, no podemos dejar de mencionar algunos trajes rusos durante el tiempo, y algunos trajes espaciales chinos también. El futuro de los trajes de la NASA se ve prometedor y ya se está diseñando lo que serán los próximos trajes espaciales. Algunos prototipos como el Z2 y el PXS presentan mayor movilidad y mayor desarrollo tecnológico interno y externo. Más información acerca de estos trajes en los enlaces de la descripción. Y mejor lo dejamos ahí, espero que podríamos seguir hablando acerca de más trajes sorprendentes como los que utilizamos para explorar los fondos oceánicos, pero eso merece un video más desarrollado. Por mí eso ha sido todo. Ah, se me olvidaba. Ya están activas las opciones aquí para agregar subtítulos en todos los videos del canal, así que si desean dar a conocer a la gente que mi nombre no es algo al dedo o aldos, pueden hacerlo libremente. También si quieren agregar subtítulos en otro idioma, bienvenidos sean. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!